Ahora en Reynosa, la infraestructura hospitalaria más grande de la región y la más alta tecnología en servicios médicos, así como un equipo de especialistas altamente capacitados, dispuestos a ofrecerle la atención que usted y su familia merecen. Cristus Muguerza Reynosa, ahora más cerca de ti. No es como lo pintan, el río Bravo un buen atractivo turístico. Incendio en Pemex, realizan simulacro en complejo petrolero. Inconformes con Zagarpa, campesinos protestarán en el DF. Inician las acciones en la NBA, los Celtics defenderán su título. Y en los espectáculos, Omara Portuondo celebra su cumpleaños con nuevo disco. Hola, ¿qué tal? Esto es HCN La Verdad Sin Reserva. Hoy es miércoles 29 de octubre y los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luis Orlando Sánchez. Bienvenidos. El río Bravo tiene otra cara muy alejada, esa imagen de contrabando, indocumentados y personas ahogadas. José Manuel Mesa nos explica el porqué. El caudal que divide la frontera más transitada del hemisferio norte es el escenario de los capítulos más negros de la migración ilegal y trasiego de drogas. Por lo cual resulta casi imposible creer que también es un sitio de tranquilidad y descanso. Carlos Alaniz Reyes, desde hace un año suele pasear con su familia por este lugar y nunca pensó que fuera a gustarle tanto, que hasta se compró un bote. Nos encontramos con el señor Carlos Alaniz, quien amablemente nos prestó su lancha para hacer un recorrido por el río Bravo y demostrar que no solamente es un lugar de peligro, sino también hay esparcimiento y hay lugares paradisíacos. Señor, ¿qué nos pudiera platicar aquí del río Bravo? Pues básicamente que también nos gusta vaciar en él, traer a los amigos, a las familias. No lo vemos como una zona de peligro, como tú lo mencionas, sino como un lugar donde también nos podemos divertir sanamente. En las riberas del río existen numerosos desembarcaderos, centros recreativos, casas de campo, restaurantes y lugares para la navegación turística y pesca deportiva. A bordo de su bote Queen Mary, de 6 metros de longitud y con 150 caballos de fuerza, Carlos señaló que es un espectáculo mirar las embarcaciones deslizarse a grandes velocidades. Nos gusta ver mucho a los americanos cuando vienen a esquiar o cuando traen sus motos o sus lanchas rápidas. Es algo que nos llama la atención, nos gusta verlos, nos gusta divertirse y divertirnos nosotros también. Para navegar en aguas del río Bravo se requiere un permiso expedido por la Comisión Nacional del Agua y contra lo que pudiera pensarse no existe acoso de los agentes de la patrulla fronteriza. Si llegamos a tener algún detalle con la lancha o algo, ellos se acercan, nos auxilian a veces, no hay ningún problema con ello, mientras no trates de bajarte de la lancha del lado americano, no hay ningún problema. Bueno, gracias a Dios ahí, hemos crecido y ahí vamos, poco a poco. Entre las especies que pueden capturarse se encuentran robalos, bagres, catanes, mojarras y tilapias. Es difícil imaginar que un sitio con fama de violento ofrezca un ambiente tan acogedor y paradisiaco que atrapa al visitante en su mundo de sorpresas. A bordo de la Queen Mary, propiedad del señor Carlos Salaniz, desde aguas del río Bravo informaron José Manuel Mesa y Daniel Orozco. Algo sorprendente, ¿verdad? Y sobre todo, muy alejado de lo que normalmente escuchamos del río Bravo. En otro tipo de información, Pemex realizó un simulacro de incendio en la terminal de almacenamiento de refinación, donde participaron las tres subsidiarias Pemex Gas, Petroquímica Básica, Exploración y Producción, así como el área de refinación, lugar donde se llevó a cabo este acto. Este ejercicio duró poco más de media hora, donde participó personal de Pemex, Protección Civil y Bomberos, así como Tránsito Municipal. De acuerdo a explicación dada por organizadores, el incidente que se suscitó en esta terminal de almacenamiento fue una fuga de gas en un tanque que ellos llaman TV, donde resultó intoxicado un empleado. De acuerdo a la tarea desarrollada por el personal, trataron de aminorar este problema, arrojando agua al tanque en el que tenían problemas y para ello utilizaron mangueras bastante grandes. Posteriormente llegó la ambulancia, donde se trasladó al supuesto intoxicado. También fue evacuada la secundaria número 4 que se encuentra cerca de este complejo, a fin de que los estudiantes sepan cómo actuar en caso de un problema que pueda suscitarse en Pemex. ¡Suscríbete al canal!